Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Otras imágenes. Vamos a Deuteronomio justo en el capítulo 4 y los versículos 15 al 20 dicen así. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. No cabe duda que Dios es un Dios claro, directo, al punto y bien explicada cada asignación para el ser humano. En este caso hay una advertencia contra la idolatría. Y en esta parte bíblica se ha especificado claramente el hecho de que el ser humano no puede, no debe hacerse ninguna imagen para adorarla, para conversar con ella, ni mucho menos para creer que esa imagen le va a escuchar y tiene algún poder. Para nada. Es más, en el contexto de toda la Biblia, esto se va a aclarar mucho más. Por ejemplo, Isaías va a ser claro, Jeremías también, cuando van a decir, mira, ¿cómo es posible que tú vas al bosque, cortas un pedazo de madera, traes la madera a tu casa, vas a usar el cincel ahora, vas a cortar, vas a tallar, vas a darle figura alguna y luego lo pongas delante de ti y luego digas, él es mi Dios. Dice Dios, no, no puede ser. Y es que, bueno, por lógica no puede ser, ¿verdad? Un objeto inanimado no puede ayudar a alguien que tiene vida, en este caso el ser humano. Simplemente el sentido común nos dice que no. Pero por si nuestro sentido común en realidad fuese distorsionado, entonces Dios dice, voy a ser muy claro, voy a ser muy claro. Y él aquí es bien amplio y dice, mira, no te hagas ninguna imagen. Por ejemplo, la figura de una persona, no vas a tallarla y decir, bueno, es que esta persona es modelo. No. Él dice, bueno, un ave, a lo mejor pensando, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el ave que más alturas alcanza o que remonte su vuelo? Ah, el águila. Y entonces vamos a tallar un águila por acá y nos va a servir de motivación para alcanzar el éxito, la cumbre de la fama. Dice el Señor, no, no, no. O de pronto un pez, ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el pez más elegante, más bonito o el que triunfa sobre los demás? A ese pez le haremos una imagen y nosotros vamos a tomarlo como nuestro héroe, nuestro líder, nuestro Dios para alcanzar también. No, nada de eso, dice el Señor, nada de eso. Y es más, dice Dios, de pronto levantas la cabeza y miras el sol, el astro, el rey, el todopoderoso. No, dice Dios, no, no, no. Bueno, la luna o las estrellas, no, tampoco, o alguna constelación, no. Dice el Señor, nada. Por eso, dice Dios, yo les he llamado para que sean un pueblo especial. Esto especial tenía que ver, no deben ser como los demás que tienen imágenes y las adoran. Ustedes son especial, por eso no participen de nada esto, porque ustedes son especial en el sentido de que saben a quién adorar. Solo se adora a Dios, que es un ser supremo, un ser vivo y ser todopoderoso. Que tu adoración sea para Él, ahora y siempre. Soy Eber Olvero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.